¿Dónde estás, corazón? Devuélveme, mi amor Me quedaré solo Ok, grabando Una vez más Una vez más Sonidos 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 Hola mi amor, ¿sabes quién te habla? Que a mí me enamoró, con bonitas palabras Siento yo, el mismo, tenía ganas de hablar Y decirte que aún tengo ganas de besarte No se puede ¿Por qué? Yo siento sincero, tú sabes que te amo Y también que yo te quiero Mentiras Mentiras, te conocí con otra mujer Y fue algo más charlado ¿De qué hablas? Te digo que no sé, sinceramente Tener otra mujer no me pasa por la mente, te lo juro Porque nunca me ha pasado cuando te conocí Yo no sé qué afortunado de tener tu amor Que me entregues tu cariño en tus brazos Yo me siento como un niño, cometí un error Sé que voy a pagarlo, ahora te pido perdón Pero tú lo estás pensando Yo robaste el corazón Ay, ay, ay Que te pido perdón Ay, ay, ay Que vuélveme, mi amor Que me estoy muriendo de dolor Yo robaste el corazón Ay, ay, ay Que te pido perdón Ay, ay, ay Que vuélveme, mi amor Que me estoy muriendo de dolor Vuelveme, mi amor Vuelveme, mi amor Ay amor, vuelve corazón, vuelve, ay amor, corazón Aquí están los hermanos indetenibles Oscar Cereño y Daniel Cereño Anayer, Sol Music Fue en un cuarto de hotel, fue en un cuarto de hotel Donde le di mi querer, fue en un cuarto de hotel Fue en un cuarto de hotel, fue en un cuarto de hotel Un televisor, un mueble y una cama Los sentidos de ayer, observaron el placer De caricias que te salen a la almohada Hace tiempo ya, que te estoy tratando Cada día que pasa, más me vas gustando Ay si tú supieras lo que yo daría Por acariciarte de noche y de día Ay mira como me quieres Amada Tú no ves como me quieres Amada Yo no sé que voy a hacer Si no me das tu querer Fíjate como me quieres Con un perro enamorado Déjame tener algo contigo Quiero hacer algo más Que es un camino Déjame tener algo contigo Quédate un poco más Sony Music Sé que pensarás Que yo estoy bromeando Pero ya sé Que no estoy jugando Ay si tú supieras Lo que yo daría Por acariciarte de noche y de día Ay mira como me quieres Amada Tú no ves como me quieres Amada Y yo no sé que voy a hacer Si no me das tu querer Fíjate como me quieres No sé que me enamora Déjame tener algo contigo Quiero ser algo más Que es un camino Déjame tener algo contigo Quiero ser algo más Que es un camino Déjame tener algo contigo Lo que quieras 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 Oscar Sedeño, Daniel Sedeño, del Manager. Y mucha ironía, pensemos y dejemos ya esa tiranía, hagamos cien y no miremos a quien, y con el todo poderoso ganaremos un cien. Camina por las calles del mundo, como si fuera un vagabundo, corriendo mil por segundo, lo venga porque no hay vuelo. Camina por las calles del mundo, como si fuera un vagabundo, corriendo mil por segundo, lo venga porque no hay vuelo. No podíamos dejar ese sistema. Manos de cualquiera, DJ Alexander Sandoval, DJ Anthony Campos, el Gato Gallando el sol, gallando por ti, esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado, son muchas lunas las que te he llorado Son mi un sol, rayando el sol, oreo, desesperación Es más fácil, llegar al sol, que a tu corazón Muchos han querido superar, pero aún nadie lo ha podido lograr Son Music, el sonido musical Son hora larga ya, tengo que madrugar, preparo mi café, me voy a trabajar Estoy cansado ya, de esta misma destina, mi mente no está triste, que dirá más sabor Una media hora ya, estoy que no aguanto más, tiene miedo de la pista, con esa muchachita Es lo que puedo ver, y lo que voy a hacer, yo quiero disfrutar Tengo un viernes de sábado en la noche, ven y bailar conmigo pa' que goce Tengo un viernes de sábado en la noche, conmigo quiere bailar, bailar, bailar Tengo un viernes de sábado en la noche, conmigo para bailar, 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 Diseñar tu Johnny Papo amigo, ¿por qué te fuiste? Que me ibas a dejar, nunca me lo dijiste Aquí solo, pero deseame suerte Espero yo algún día volver a verte Cantar junto a ti, estrechar tu mano Eras más que un amigo, eras como un hermano Artistas, ese siempre fue nuestro sueño Lograrlo con nuestra humildad y el espeño Eras dueño de ese público que te anima Si decías en la tarina, es hora de bailar El pueblo llora, porque nuestro papo se fue El cuerpo y su alma sigue conmigo Y hace el significado de la palabra amigo, eras tú Todo el mundo sabe por qué, ahora te pregunto Vuelve, amigo por favor, yo quiero estar contigo Vuelve, pero que triste es perder a un buen amigo Vuelve, busco la solución, pero no la consigo Amigo, contigo en el cielo volveré a cantar Vuelve, amigo por favor, yo quiero estar contigo Vuelve, pero que triste es perder a un buen amigo Vuelve, busco la solución, pero no la consigo Amigo, contigo en el cielo volveré a cantar Y ponerte a vacilar A partir de este momento A partir de este momento ¿Quién les habla, Néstor G? ¿Quién les habla, Néstor G? Les presento a... Sonimense El sonido musical Seguimos siendo la moda como Tommy Hilfiger Bailaron con la hora Y es que nuestro concierto Yo sé que a ti te quilla Y ya se comprobó la sobreventa de taquillas Que dicen Ayuda buena noche a las nueve Con su tema chica sexy para gozar y el mundo mueve No mando corazones como si yo fuera un papo De tuve que goce Junto a Sandy Papo Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo quiero bailar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero bailar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Sandy Papo ya empezó I-A-I-A-O Es muy divertido, sí señor I-A-I-A-O Hay un mollo Hay un mollo Sí, yo a Venezuela le doy gracias por su apoyo Si vale, comiendo arepi, pabellón, criollo Si paso por España me llevo la más buena ¿De qué? Dale tu cuerpo, alegría, matadena Sin pena En Chile y Ecuador me pintaron una cena Arranco pa' Colombia y me llevo una docena de mujeres Vengo como la revista Dime y tú, ¿quién eres? Dice que estoy Como dice Juan Luis Guerra Aquí voy Junto a Abel y a Bobby Monkisi, Monkibú Así que Bristol Topic Y yo siento con mi gente y eso no es mentira Me llevo una morena Y yo me llevo a la catira Si muestro my stuff Bueno entonces lo hacemos y ahora unos comerciales Y en breve volvemos Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo quiero bailar No te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo quiero bailar No te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Sony Music, el sonido musical, DJ Alexander Sandoval, The Understar, DJ Anthony Campos, El Gato. Y aquí, otra vez, Proyecto 1. Ya comprendí, de veras no me quieres, me engañas y me hieres por dinero. Tú, te juntas con cualquiera, sin pensarlo siquiera, monito, monito. Está interesada, buena para nada, monito, monito. Está interesada, buena para nada. Aquí están, los hermanos indetenibles, Oscar Sedeño y Daniel Sedeño, The Manager. Son Music. ¡Gracias! 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 Música Una chica sexy, la vi en la calle Me acerqué un poco para los detalles Pregunté su nombre y me dijo Pepsi, huevo de Coca-Cola y el sabor de Pepsi Y en mi mente, ay, que buena estaba Creo que encontré lo que yo buscaba Le dije, salimos, contestó, ¿a dónde? Porque tú todavía no me das tu nombre Me llamó Sandy y me dijo que era MC El que siempre anda con papo y le contesta que sí Y dice, está bien, llámame a la Sochi y yo lo quito Porque me ha besado y corté, ok, la llamé Y me bañé con un boli de una pinta y sentía Y un caché bien sólido, llegaron papi y Sandy Y nos vamos a gozar con la chica Sexy, está buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, la dos Sexy, está buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, la dos Que chiquita, sexy, la dos Que chica sexy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!